Bueno chicos ya sabéis que tenemos un nuevo mapa y nueva temporada y vamos a ir a la misión en concreto hacia el mapa del tesoro de carretas comprometidos así que sin preámbulo vamos esto lo estoy grabando el mismo día que sale la semana para que luego deje en directo y ya lo tenías hecho ya sabéis que yo dije voy a dejar varios vídeos tal del camino de lo gaya por ahí así que chicos sinceramente no, ahí no es hay que ir a aquí justamente aquí al túnel ese con el mapa nuevo que estuvimos el otro día en directo viéndolo ahí con barcos vikingos aquí en el este del oeste bien hay que ir a ese punto justamente está encima del túnel ese el tesoro del mapa de carretas comprometidos es que hay gente que sabe vídeos y vuelve a ir a ver esperamos a que se tire venga, venga venga, venga hay, hay hemos matado a una pico así chicos dadle a like, suscribiros y nos vemos adiós para más ayudas y más juzgaros así que adiós así que adiós gracias a todos los días